Jueves por la noche a pura diversión, vinimos con este Glam Express a desmitificar la vida del rockero. El rockero cocina, lava, es caballero, abre la puerta de un taxi, bajan? Bene, gracias. ¿Dónde son? Londra. Londra. Italiano, más italiano. Mira qué nivel. Chau, chau, estamos aquí en el Four Seasons, gente de todos lados, como yo de Saavedra y gente de Londres, de Italia, de Francia. Vengan conmigo a divertirnos y a hacer un Glam Express Investiga. Estamos grabando. Yo venía a desmitificar el manual, ¿está bien? ¿Lo dije bien? Desmitificar, sí. Creo que sí, creo que lo dijiste bien. Google, hay un manual para seguida, ¿a qué arrancaste vos, por ejemplo? Mira, arrancamos a los 11 y ya estábamos tocando. Yo me acuerdo que teníamos 13 años y tocábamos en bares a las 2 de la mañana y muchas veces después aparecía la policía y el dueño nos rajaba. ¿Horario que se acuesta? Un rockstar, posta. Bueno, llevamos una vida sin horarios, eso sí, que no es para cualquiera, tampoco. Un reloj, permiso, vamos a chequear. Ok, no abusó. ¿A qué hora se levantan? Porque ya debe ser un mediodía, una merienda mía. Bueno, cuando me levanto, sí, lo que hago es desayuno o... ¿Horario, pato, horario? Horario de, no sé, 3 de la tarde, una cosa así. ¿Y cómo te imaginas ir a la cocina, todos peinados, así, revueltos, preparando, ¿no? La naranja exprimiéndola. ¿Qué tenés puesto en ese momento? Se me ocurrió, digo, ¿qué se pone? Un rockstar, ¿cómo duerme? Un jogging. ¿Qué canchero? Bueno, sí, cómodo. ¿Cómo duermo tan sexy? Dormí, duermo, duermo desnudo, o sea, eso es cuando te levantás. Eso queríamos saber. Saber, hacer. Comida del rockstar, ¿qué almuerza, qué cena? Comidas típicas. Bueno, almorzar no almuerzo nunca, a menos que tenga una reunión, ¿viste? Ese estilo de cosas que no podés afar y almorzás, pero si no es... ¿Ahorrás una comida? Mujeres, ahorran una comida. Con un rockstar te ahorrás de cocinar una vez por lo menos. ¿Qué bebe? Trago, trago especial. Vos vas así, pedís... ¿Pato? ¿Cómo es la pose, la forma? No, suelo tomar cerveza o whisky. ¿Qué nos puede faltar en una fiesta rock, rockstar? Que vos fuiste a varias. Whisky. ¿Qué más? Una guitarra. ¿Qué más? Buena compañía. Dicen donde se come, no sé, pero en este caso se tocan fans. La acabo de... Improvisé, lo juro. Sí, siempre. Imaginate que vamos a cumplir 10 años en 10 años. ¿Te las podrías enumerar? No. ¿Qué hay ahora en el evento? Porque es etapa de revista, además. Te haces el modelo, ¿qué onda? No, no, para nada. Hicimos unas fotos con Meli para... La idea era mostrar un poco el perfil de cada uno, ella es bailarina en realidad y bueno, yo con la guitarrita. ¿Te gustó posar? No, para nada. ¿Y ese beso de quién fue? ¿Agarró a Meli? ¿El de la etapa? Bueno, no, se trataba un poco de eso, ¿no? Muy buena está. Cuando ves las fotos, cuando las ves, como la historia de las fotos, empieza ella toda vestidita y estoy yo y después terminamos como juntos. Y bueno, hasta que estamos ahí en la etapa. Etapa de revista increíble, un besazo así y desafiando a todas las fans. No te reviste ahora, porque detrás de la revista vos hacés como un... Y es eso a lo que me dedico. No, es mío. Que de novio estás solo. No, no, no estoy solo. No, no. Podemos decir un concubinato, no, me fui. No, noviazgo, amorío. Sí, estamos noviando. Estábamos haciendo, la verdad que patos son pibes... ¿Qué le dijo? ¿Le preguntaste? ¿Qué? ¿No le preguntaste? ¿Te dije que le preguntaste? ¿Si era tu novio? Claro, ¿le preguntaste? Sí, me dijo que sí. ¿Alguna vez se habló o te acabo de dar la noticia yo? No, me acabo de enterar. Porque no hay niña que no se rompe, ¿sabes? Y diga, somos novios. Nos gusta el cartel, como decir, bandera. Siempre queremos título, imaginate. Pero bueno, yo también lo conocí, rockstar, ¿me entendés? ¿Cómo definirías vos? Nada, pero el tiempo probó que tenía razón. ¿Quién tarda más en vestirse, vos o Meli? Porque vos le metés bastante look, te digo. No, pero yo no tardo nada. Pato. Yo ya estaba lista recién y le decía, Pato, dale. ¿Ya estás listo? ¿Ya estás listo? Bajamos, dale. Se pone el delineador de ojos. Gracias por eso. No. 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 No.